Dispuesto de todo ¿Cómo te sentís vos teniendo a la par, a la norma? Sentís que los minutos pasan y nada Me siento el hombre más afortunado de todo el mundo ¿Estás bien? ¿Y usted Norma? Yo igual, yo estoy muy feliz Como digo, algo muy sencillo porque estoy muy feliz al lado de él O sea, a veces me llevo en mi lugar y nada, eso me importa Cuando uno se quiere, pues se puede ver la buena y la mala ¿Y usted está escuchando? Sí Ya empezaron a reventar las puertas Ya empezaron a reventar los puertas Ya empezaron ya Para que mire que hasta los pies se quiera Miren este que lo tengo arriba Unidos hasta que la muerte los separe Hoy ponganse así, bebiéndose a los dos ¿Así de frente? Sí, de frente ¿Aquí? Sí ¿Y ahora aquí? No sé, mírense los ojos No sé, Chongo ¿Vos qué traes en esa caja? ¿Qué, qué? El patrón El patrón El patrón, que se levante Que se levante Ya pues Sí Lo que nunca puede faltar es cuando uno anda de novio con alguien y se van a ver por primera vez Sí Las copas Las copas Las copas La patrón espera Es que ya empiezan a reventar, no le digo porque cuando hay amor ya empiezan a reventar todo Viene fuerte el patrón Usted no lo mira porque viene Lo de hoy en día Ya está ahí tu traías el tabião Cállate, amigo Está al lado de mí Bien, conservadia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. Y si hace que cortos palabras La verdad todo es mofo Hay que seguir adelante Y Dios dirá como lo paga Si Si Algo muy bonito Está pasando Y esto bonito Pues que no se acabe Que no sea solo de ahí Ahora ni que sea de mañana Que sea para siempre Que todo sea solo Solo para siempre Que sea para toda la vida Si Pues Pues me da mucho gusto Pues que ustedes Se hayan realizado pues como Como novios No se como novios El destino ya los ha probado Pues los toco de una manera Los toco de otra Y los vuelve a tocar pues Entonces ya es mucho Ya va Si el destino quiere que estemos juntos Pues juntos vamos a estar Y si el destino no quiere que no estemos juntos Pues hay cosas del destino Y Dios sabrá lo mejor que va a hacer con nosotros Si Si Dios sabe el destino que los que tienen preparado Y para donde lo va a guiar Y que Solo hay que confiar en Dios Y no Y hay que confiar en Dios Y pues nunca hay que perder la fe Pues que esto lo voy a hacer Ni lo otro Porque uno con fe pues La fe mueve montaña Mueve todo pues Y uno nunca tiene que aferrarse a decir Que no voy a hacer esto No tengo fe pues Pero no Uno siempre tiene que tener fe pues Porque la Con la fe todo se puede Mejor dicho Si con la fe todo se puede Y todo se va a lograr Y Así es Así es Así es Así es Espero algún día Pero para nada Vamos a ver Si Igual Que los apoyen también Porque Oye En contacto No Hay una persona que lo ve cambiando Pues Usted está acompañado O ya está casado Pues le va a acordar Como fue el primer día Se va a acordar como fue el primer día Que se conocieron Se conocieron En las redes sociales Se conocieron Así ya Y solo Usted se va a acordar pues Y Nunca va a olvidar ese día y si ya lo olvido cuando mire este video se va a acordar de ese momento feliz que tuvo y que todavía está siendo feliz con las pelulas que usted conoció y que juró tenerla a su lado y ella también juró estar con usted en las buenas y en las malas pues Dios me las bendiga pues ánimo, nosotros podemos así es así es y así con estas imágenes las vamos a ir despidiendo y las vamos a ver en un próximo